Afina tu guitarra que empezamos Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y hoy os voy a traer un principio de granaína es la primera vez que lo vamos a ver en el canal lo bueno de la granaína es que va libre ¿vale? entonces realmente no hay un compás ahí o sea, es muy libre todo acuérdate, si te gusta este canal suscríbete, dale like, coméntame los vídeos que a mí me ayudan muchísimo suscríbete, dale like, comenta y suscríbete bueno, empezamos y lo primero que tenemos que hacer es poner el sí frigio ¿vale? que os voy a decir cómo se pone que sería un 2 en la quinta, un 4 en la cuarta, otro 4 en la segunda y un 5 en la tercera cuerda y lo que hacemos es, con el pulgar en la mano derecha, quinta y cuarta y ahora hacemos un arpejo doble, que sería tercera, segunda, primera, segunda, tercera ¿de acuerdo? sería y ahora este dedo 1 lo ponemos en la primera cuerda y hacemos un 2 en la primera cuerda tocamos la primera con el anular y ligamos al cero sería esto y ahora ya la segunda y la tercera ¿vale? y eso se repite unas cuantas veces, mira al ser un estilo libre se puede repetir, pues bueno, las veces que quiera ¿vale? lo vamos a dejar ahí ahora otra vez lo mismo y ahora lo que hacemos es que del 2 en la quinta ligamos al 3 ¿vale? y ponemos un do mayor que sería en el quinto traste, la cuarta, tercera y segunda cuerda y hacemos después del ligado ¿qué hemos hecho esto? hacemos cuarta y otra vez el arpegio doble y ponemos el dedo 1 en la primera cuerda y otra vez lo mismo que antes ¿vale? sería y ahora volvemos otra vez desde el 3 en la quinta al ligado al 2 en la quinta ¿vale? 3, 2 y otra vez ponemos el cifrigio y hacemos otra vez lo mismo lo que pasa es que aquí yo ahora por ejemplo lo hago dos veces y aquí una vez ¿vale? si te llega ardeo si no, no pasa nada lo dejas aquí y ya lo que hago es un arpegio doble y remato con el arpegio al revés que sería primera, segunda y tercera o sea esto ahora lo siguiente sería un ligado del 0 al 2 en la cuarta todo en la cuarta del 2 al 4 y del 4 al 5 ¿de acuerdo? por eso pongo el dedo 1 aquí en el traste 2 sería ¿vale? y ahora toco dos veces el 5 en la cuarta ligo hasta el 7 y vuelvo al 5 o sea y ahora tocamos otra vez el 5 dos veces del 5 al 4 ligado del 4 al 2 ligado y del 2 al 0 ligado y ponemos un re séptima ¿vale? el re séptima sería un 2 en la tercera un 2 en la primera cuerda y un 1 en la segunda cuerda y una vez que hemos hecho el ligado este tocamos la tercera segunda primera con el pulgar y ahora ligamos de la primera cuerda que es un 2 al 3 y al 2 ¿vale? sería ahora seguimos muy parecido sería un 0 2 en la cuarta cuerda ligado y ahora un 2 ligado al 3 en la cuarta cuerda igual y ahora tocamos 3 dos veces ligamos al 5 y volvemos al 3 ¿vale? sería y ahora hago 3 2 0 ligado y un 3 en la quinta y ahora ponemos un 2 mayor que es un 3 en la quinta un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda y hacemos desde la quinta hasta la segunda cuerda y ligamos del 1 en la segunda al 0 y lo hacemos varias veces hasta que lo dejamos puesto hasta que lo dejamos puesto o sea sería ahora sigo un mi menor y lo que hago es un mi menor que sería un 2 en la quinta y un 2 en la cuarta y ahora toco un 0 en la sexta ligado al 3 en la sexta con el dedo chico y ahora y ahora quinta cuarta tercera segunda y primera lo que utilizo son pulgar hasta la cuarta y después el arpello simple vale sería esto ahora pongo un 3 en la primera y ahora un 0 en la cuarta y un 2 en la primera ligado al 0 y un 3 en la segunda vale sería ahora un 2 en la primera un 3 en la quinta con un 0 en la primera y ligamos del 3 al 1 en la segunda cuerda vale con el dedo 4 y el dedo 1 ahora 0 en la primera un 2 en la quinta y lo que hago es lo habéis visto lo que hago es un 3 ligado al 1 en la segunda cuerda y un 0 en la segunda cuerda ahora un 3 en la segunda y ahora un 0 en la quinta con un 1 en la segunda cuerda y ligamos al 0 y un 2 en la tercera y otra vez el 1 en la segunda lo hago hasta ahí y ahora un 3 en la sexta con un 0 en la segunda ahora un 3 en la sexta con un 0 en la segunda un 2 en la tercera cuerda un 2 en la tercera cuerda ligado al 0 0 en la segunda y ahora ya ponemos con el dedo 1 en la sexta y hacemos sexta y segunda esto sería como la entrada esto siempre se hace que es la parte de vale que es un poco la entrada ya para arcante o para otra falseta entonces una vez que hemos hecho el 2 en la sexta con el 0 en la segunda hacemos y ahora ligamos el 3 en la sexta el 5 el 3 y el 2 vale y otra vez 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 y ahora sin tocar nada ese del 2 lo llevamos al 7 y hacemos lo mismo 7 vale sin tocar nada 8 10 8 7 8 10 8 7 vale lo vamos a hacer 4 veces pero repito que lo podéis hacer pues 2 veces 5 no sé las que queráis entonces nosotros lo vamos a hacer 4 aquí 1 2 3 4 1 2 3 4 y ahora ponemos un 9 en la cuarta y un 0 en la segunda acordarse que también es ligado esto vale aquí tampoco levanto el dedo el dedo 1 lo arrastro hasta el traste 7 bueno espero que haya gustado este principio de granaina para empezar la granaina y dar pie al cante acordarse si os gustan estos vídeos de suscribirse al canal de dar like de comentarme los vídeos que a mí eso me ayuda muchísimo muchísimas gracias y los vemos en otro vídeo hasta luego